Soy Isabel Torre, trabajo en la Delegación de Medio Ambiente para que Largaba sea cada día más sostenible. Soy Betty Ríos y trabajo en la Delegación de Desarrollo Económico para crear oportunidades y a través de recursos para Largaba. Soy Rafael Corvillo y trabajo en la Delegación de Urbanismo para que Largaba crezca de una forma ordenada. Soy María Dolores Velázquez, trabajo en la Delegación de Igualdad en el Centro de la Mujer con el objetivo de avanzar en la igualdad y en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Soy Jacinta Sagrado. Soy Lourdes García, trabajamos en servicios sociales para ayudar a las familias a tener más recursos. Soy María José Moreno. Soy Teresa Velázquez y trabajamos en la Delegación de Educación para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Soy María José Piñero. Soy Manuela Carbonell Amore, estamos en el Centro de Formación Las 17 Rosas. Trabajamos por la formación y el empleo que ofrezca más oportunidades en nuestro municipio. Soy Ricardo Martínez, trabajo en la Delegación de Juventud para ofrecer información y asesoramiento a los jóvenes de Largaba. Soy Aroa Carrión. Soy Toñez Partero y trabajamos en el área de Cultura. Para el crecimiento y el fomento de la cultura en nuestro municipio. Soy Jorge García. Soy Isabel Carreto. Soy Daniel Palma. Soy Teresa Durán y pertenecemos al Servicio de Intervención del Ayuntamiento. Tramitamos la gestión presupuestaria para poder llevar a cabo los servicios municipales. Soy Guadalupe Márquez, trabajo en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde intentamos solucionar los problemas de los vecinos lo más rápidamente posible. Soy Manoli Genín. Soy María José Víctor. Soy Pilar Álvarez, trabajamos en la Secretaría General del Ayuntamiento. Aquí se realizan todos los trámites administrativos de la corporación. Soy Ana Carmen Sagrado. Soy Conchi López. Soy Reyes Carbonell. Soy Marisa Carmona y trabajamos en el Departamento de Personal. Gestionamos y administramos los recursos humanos. Soy Antonio Santos. Y yo, Manuel Sudo Abrega. Yo soy Rael Romero. Somos los trabajadores de recogida de residuos sólidos urbanos y trabajamos para que Largaba esté limpia. Soy José Antonio Fernández Reyes y trabajamos en la delegación de deporte para que todos los argabeños puedan disfrutar de las diferentes modalidades deportivas. Soy Diego Ortega, encargado de Obre y Servicios del Ayuntamiento de Largaba y desde este área nos encargamos del mantenimiento de las vías públicas del pueblo. Soy Francisco Javier Carbonell Ramos y desde el cementerio municipal trabajamos para que las instalaciones donde descansan nuestros seres queridos se encuentren en óptimas condiciones. Soy Diego Aera y desde la delegación del Ayuntamiento en el Aral acercamos la administración y atendemos las necesidades de los vecinos del barrio. Soy Jesús Flores. Soy de Sidera Raúl. Soy Reyes Moreno. Soy Pilar Escurra y desde Tesorería gestionamos los recursos y tributos para poder ofreceros mejores servicios. Somos Encarnamores e Inma Valera. Trabajamos en la biblioteca pública, un lugar de encuentro en torno a la lectura. Os esperamos siempre. Como alcalde de Largaba, junto a mis compañeras y compañeros de la corporación municipal y de todas las empleadas y empleados municipales, que trabajamos día a día para mejorar Largaba y que queremos un futuro mejor, os deseamos que paséis unas fiestas muy felices en compañía de vuestras familias y de vuestros amigos. También queremos que el año 2020 venga cargado de mucha esperanza, de mucha salud y que todos vuestros sueños puedan ser cumplidos. ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Feliz Navidad y felices fiestas!